Me dispuse a recuperar esta propiedad por el derecho que me da de ser indígena, con el apoyo de la asociación anterior, de la asociación que aún no tiene en personería, y con el consejo de asistencia también. Cuando nosotros sabíamos, verdad, que esta casa estaba abandonada, totalmente abandonada, no tenía nadie que la habitar, ni nada, y el sábado... ¿Cuál sábado? Sí, el sábado en la noche. Nos dispusimos, verdad, a alojarnos aquí, cuando... al domingo a la mañana, como a las nueve o diez más o menos, llegó un muchacho por allá, al frente, teníamos el portón cerrado. El sábado llegó con un cuchillo, apurreando el portón, diciendo que teníamos cinco minutos para salir, porque si no, él empezaba a volar mal. Totalmente agresivo, diciendo palabras obscenas y diciéndonos amenazas, verdad, que no podíamos poder dormir más nunca tranquilos aquí. Y que si íbamos a dormir, íbamos a dormir por siempre. Después, se fue para abajo, porque ellos tienen las casas aquí abajo, se fue a buscar a toda la familia. Vino primero por delante con un muchacho, con otro muchacho, vinieron dos muchachos y dos policías en una patrulla. Y nos estuvieron ahí, interviniendo afuera, para... con la intención de que el resto de la familia ingresara por el lado de atrás. Y entonces, cuando estábamos aquí hablando, yo escuché a mi mamá que gritó, verdad, porque mi papá también estaba aquí atrás, aquí al lado. Mami nos gritó a todos y nos dijo que por el lado de atrás había ingresado todo el resto de la familia. Venían con cuchillos, con palos, con un rifle incluso. Este... con tubos de hierro y todo. Y con un... como un gancho, como un garfio. Ajá, con un tubo así pegado a un garfio. Venían por el lado de atrás, este... gritando, diciéndonos un montón de ofensas. Y se nos tiraron a todos con... con... a golpearnos y... se le tiraron a mi hermano con palos. Entonces, en eso mi papá se metió, le quitó el palo al muchacho y para atrás le llegó la muchacha, una muchacha. Eh... eh... pero se... la muchacha venía con el garfio. Entonces, cuando se lo lanzó a mi papá y le cortó los dedos, los cuatro dedos, se los hirió. Incluso hasta el quinto dedo, le cosieron a mi padre los cuatro dedos. Y después otro muchacho le... le... reventó el párpado del ojo. Eh... y ese mismo muchacho le desbloqueó el hombro también, de la otra mano. A... a mí, una de las muchachas que está aquí, que son... una maestra, que se llama Andinia Sosa Navarro, se me tiró encima cuando yo tenía a mi bebé... eh... alzado. Se me tiró encima con un banco para... con la intención de... de golpearme, ¿verdad? Y... y le jaló el bracito a mi bebé y me lo jaleaba para todos lados. Y... como mis tías no la habían dejado pasar por el lado de atrás, donde ellos llegaron, ella vino y se dio la vuelta y me encontró ahí sola ahí adentro. No tuve como defenderme porque yo tenía al bebé encima. Ella se me tiró y me golpeó todo, me jalaba mi chiquito, en eso se metió mi pie. Para... defenderme y... y... todas las familias empezó ahí a... a pegarle a mis tías también. A mi hermano le pegaron con un tubo de hierro en la frente. A mi marido... se le... tiraron todas las mujeres a... encima y le jalaban el pelo y le pegaban con palos. Y... lo mordían y todo. Eh... hasta que la policía, ¿verdad? Acomocú, porque son muy pocos policías los que... los que vienen, ¿verdad? Y de ahí se sabe que las... las personas no indígenas son bastantes. Y ellos se... se... tienen dinero suficiente para trablarse en carros de aquí y amontonarse aquí. Entonces de ahí obviamente son más los no indígenas que los oficiales que nos mandan. Incluso ayer en la noche la policía misma dijo que si esos que estaban ahí afuera haciendo huya se metían, ellos no iban a tener fuerza para... para detener, porque eran... son muy pocos los policías que vienen. ¿Cuántos... eh... esto fue el domingo 31, ¿verdad? El inicio. Sí, el domingo 30. Eh, el 30, perdón. El domingo 30. ¿Cuántas personas exactamente fueron las que agredieron? Eran como 14 más o menos. Y ustedes en la casa, ¿cuántos estaban? Estábamos... O sea, con los 14. Entre 10. Como 8 más o menos. No, ayer mi mamita. Incluyendo... incluyendo niños. ¿Cuántos niños? Dos. ¿Y cuál ha sido la situación después? La... después sí, la situación ha sido muy tensa porque de ahí... con ellos alguien en la cocina, ¿verdad? Sí. Van, pasan para arriba y para abajo y... y pueden mirar... Ellas no pueden pasar. 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 Es que... está bien la encobronada porque ya señora... Dicen que no pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Seña alguna? Ellas no pueden pasar. Ahí van cuatro. Llega. Se mantienen... se mantienen allá. Sí, nosotros estamos aquí, tranquilos. No tenemos ningún documento. O sea, como dijo la señora aquella, no tenemos ningún documento. No, se quedó que no iban a pasar más personas. Y que no iban a pasar más personas. Solo las que estaban aquí adentro. ¿Y ellas? No es cierto. No, 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 no. Usted está equivocado, señor. O sea, nosotros que no podemos, no tenemos ningún documento. Y entraron... Don Warner, permítame un segundo. Eh... ¿Quién? Yo. Permítame un segundito. Porque ella... Esta situación es así. Aquí pasa, sí. A nosotros nos impiden que pasemos de aquella puerta. Nada más que ya se le informó abajo, ya se le informó abajo. Y no podemos asomar a ese lado. Pero la señora una mañana, ella sale aquí. Entonces, si eso no es provocación, si eso no es otra cosa, ¿cómo se llama eso? Nosotros le manifestamos a usted en la mañana, como encargado de la fuerza pública, que nos íbamos a mantener solo los mismos que hemos estado hasta ahora. Hemos mantenido esa palabra y le pedimos que, por favor, desde ayer nos extendieran un documento donde dijera que teníamos el acceso libre de entrar y salir y asimismo permanecer las mismas personas dentro de la casa habitación y que se respetara el que se utilizara únicamente el baño para mientras que el gobierno resolviera algo. El comandante ordenó que se mantenieran únicamente las familias que estaban acá. ¿Él se va a informar ahí? ¿Los afectados? Para... Tenemos a la señora que acaba de entrar, que ha tenido conflictos directos con nosotros y no creo que sea conveniente que la señora esté ahí. De igual forma hemos expresado a la fuerza pública que William García y su familia y igual que Tais Lisset Vidal tienen medidas y que no pueden estar aún siendo naviáticos porque están dentro del territorio indígena. Bueno, yo, 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 yo no lo he leído. Ya, yo creo que ver, tiene razón usted, tengo que ver algo, algo, que ambos te digan, cualquier que me digan, pero respetuosamente, respetuosamente. Usted, usted me lo dio, hay un documento, un documento, usted me explica, lo pueden ingresar, lo tenemos, tampoco lo tenemos para él. Pero yo pienso que ya ha sido... O sea, entonces, espere, entonces podemos llamar a la gente de Río Azul y de Puente y todos pueden ingresar hoy, así, aquí, ahorita, aquí mismo. Así como ellos no han estado aquí y entraron así como... O sea, yo pienso que como le dije ayer, nosotros, por parte de los indígenas bríbris, hemos llegado al entendimiento de tener paz y tranquilidad, al menos entre las personas que estábamos dentro, respetando esa parte. Y desde ayer le manifesté... Además, yo creo que doña Elba está aquí porque ella también es afectada, pero esas personas que acaban de ingresar, no. No, Huila, no nos dejemos, si no dejemos que esas gente, que queden ahí. O sea, eso es como un atentado contra mi espalda. Seguimos. Seguimos. Porque, de hecho, esto que pasó queda registrado también. Nosotros estamos aquí como observadores, entonces no podemos intervenir, ninguno. Pero sí estamos observando. O sea, todo. Y es importante también. Me pasaron esta pregunta a Estela. Estela, el nombre del primer muchacho con el machete. El que el primero que entró... Pues si quieres, pregunta. Sí, el primero que entró, ¿quién era? ¿Qué estaba golpeando? Se llama Kevin Mora Amarca. ¿Ninguno? Sí, pero así es, Sauta. Kevin Mora Amarca. Amarca. Estábamos hablando de cómo ha seguido la situación también, ¿verdad? Sí, ya como usted ha podido ver, la situación es muy tensa porque los policías no pudieron hacer nada para sacar a esa gente. Y si se ponen violentos, como ya se sabe y como ya se ha visto, que los no indígenas son muy violentos, muy peligrosos, ¿qué van a poder hacer ellos para defendernos? Absolutamente nada, y nosotros somos totalmente desarmados, totalmente desarmados, porque incluso hasta el puñal para nosotros preparar los alimentos nos quitaron. Todo, todo, todo. ¿Cómo están haciendo con la comida? Apenas, bueno, ellos, nosotros teníamos una plantilla de gas, pero cuando ellos ingresaron así violentamente nos la botaron por allá y cortaron la manguerita y todo, y cortaron el cabezote del cilindro. Hasta que, de ahí apenas ayer, mi papá pudo conseguir los medios para ir a comprar otra manguerita a duros costos, porque otro problema es para poder salir a la calle, porque ahí está ese muchacho Kevin Mora y todos esos no indígenas allá afuera. Ya dos veces ha pasado que sale un muchacho de nosotros ahí a la pulpería que está aquí, aquí abajito, y lo corretean. Y ayer incluso un primo de nosotros había venido aquí de muy lejos, a cuatro horas de camino, y ellos, de ahí nosotros vinieron y dejamos, ¿verdad?, caminando. Y desde ellos, cuando iban allá para arriba saliendo, ese Kevin se fue atrás y lo golpeó todo al muchacho. ¿Y de dónde viene el primo? De... de Buenavista. De Buenavista. Pero a él no agredieron. Sí, Kevin Mora Barca espera que cualquier persona salga aquí y él va de una vez atrás. Kevin Mora Barca es de aquí, es del territorio, es no indígena, es indígena. Kevin Mora Barca es el compañero sentimental de Dinia Sosa Navarro. Dinia Sosa. De la maestra que me agredió. Sosa Navarro. ¿Es familia de... de Thais? Lo desconozco. Y ellos no son indígenas, ¿no? O sea, ni de ningún otro clan, ni de ninguna otra etnia. ¿Cuáles otras autoridades, además de la fuerza pública, han estado aquí? Ninguna. ¿La Cruz Roja, cuando atendió a don Julián? Bueno, cuando agredieron a don Julián, la situación era demasiadamente violenta hacia nosotros, ¿verdad? Y cuando la fuerza pública logró calmar un poco el estado en que se encontraban los no indígenas, tuvimos accesibilidad de poder llamar a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja de Buenos Aires manifestó que solamente tenían una unidad, la cual se encontraba en Cabagro, y que si nosotros queríamos, y si la situación era de gravedad, que viéramos a ver cómo, con medios propios, trasladábamos a don Julián. Don Julián perdió mucha sangre. Y, como usted puede ver, no tenemos los recursos económicos como para poder trasladar a don Julián, y menos en la situación en la que nos encontrábamos. Entonces, decidimos esperar. La Cruz Roja llegó como media hora después, y lo trasladó a la clínica. Pero, realmente, después de eso, nadie, solamente la fuerza pública, y ya, que se han mantenido, durante el conflicto, se han mantenido tres, cuatro, tres, cuatro. Y le hemos manifestado a la fuerza pública, incluso al comandante y a don Oscar Jiménez, encargado de la fuerza pública de Buenos Aires, pero nos han dicho que tienen muy poco personal. Entonces, no sabemos hasta dónde, o cómo, o qué hacer, para que se pueda presentar más, tengamos más presencia policial. Porque, como manifestaba Grace, así como ustedes pueden ver, estos agresores, porque han sido agresores, no tal vez en esta forma de posición de tierra, sino en las anteriores. Han sido personas violentas, y tenemos que soportarlos ahí, y de igual forma, soportar a nuestros mismos agresores, compartiendo una misma casa de habitación. Yo pienso que es una forma como castigo para nosotros, porque bien sabemos que el gobierno que tenemos aquí en Costa Rica, como que le pide permiso a una mano o a la otra para poder hacer algo, porque hasta hoy ni se ha hecho presente, ni se ha manifestado, ni nada. Entonces pienso que es como una burla hacia nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!